Entonces fue ese proyecto de Lima, la novela de la poesía. La poesía es una excesis y una llegada a Dios. Una excesis y una llegada a lo más solemne que tiene el cielo, que es la experiencia de vivirlo incomunicable, como diría un místico como San Juan de la Cruz. Si eso es así, cuando mi poesía se publique, también no será que cuando la novela se publique completa, se haga la expresión y el análisis de la pura materia, ¿no? De la pura materia. Esto es el erotismo que lo sé. Don Enrique, el año pasado, 2012, usted publicó dos libros. Una novela de ciencia ficción titulada La máquina del crepúsculo, que la prensa ecuatoriana consideró superior a la obra de García Márquez y Roberto Bolaño. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta novela, La máquina del crepúsculo, publicada en el 2012? Gracias. Y la prensa ecuatoriana dice que es superior a la obra de García Márquez y Roberto Bolaño. Gracias. Gracias. Pues yo, si mi rector se tiene contentos con... Internacionalmente creo que usted es muy apreciado, más que aquí creo. Si mi rector se tiene contentos con mis cosas, yo me daría por satisfecho. Claro. O sea, ese es el mayor éxtasis que puede sentir, ¿no? Claro. El conseguir la... La aceptación. La... La... Pero usted la consiguió hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, ya... Como Mick Jagger, que... Bueno, esa canción dice, nunca alcancé la satisfacción, ¿no? Sí, pero... Pero que en esta casa lo satisfacé con mis cosas, yo me siento ya, no solo agradado, sino cumplido en mí mismo. Ajá. Bueno, siguiendo con las loas que, bueno, usted merece mucho su homenaje, que se lo han hecho en México, después hablaremos sobre eso. El otro libro que usted publicó en el 2012 fue un poemario biográfico llamado Tratado sobre la Yerba Luisa, ¿no? Yo me enteré, ¿no? En el cual usted versa, ¿no? La Yerba Luisa brota espontáneamente en todas las acequias y canales del Cañete. Es patrimonio de la humanidad. Y bueno, ¿qué nos puede decir al respecto de su último poemario? Bueno, si quiere, pienso yo, de elevar la conciencia, elevar la conciencia y elevar a la práctica cotidiana, no solo en las clases populares, sino en todas las capas sociales y en todas clases que conforman el pueblo peruano la experiencia de beber ritualmente la Yerba Luisa, que es una planta eterna y una planta natural del Perú, ¿no? No había en Grecia, ¿no? Los antiguos griegos... Hay un tratado natural sobre... No me acuerdo... Ayer estaba leyendo sobre unos griegos, pero no conocían la Yerba Luisa, creo, sí. No, no. Solamente aquí. Yerba Luisa es peruana. Es peruana. Yerba Luisa es como un tranquilizante, ¿no? O sea, como la... También hay otro similar que es este... ¿Cómo se llama? La manzanilla, ¿no? Pero es diferente porque la Yerba Luisa es como una planta verde, ¿no? Que es áspera. Cuando uno la... Hasta te corta, ¿no? Tiene como una aspereza, ¿no? Pero es bien... Es bien agradable, ¿no? Tiene sabor agradable, ¿no? Hasta creo que la Inca Cola creo que es de Yerba Luisa. Bueno, los campesinos hay... Inca Cola... No digo de los campesinos... Nadie quiere además de los campesinos. No digo de los agricultores. Sí. Los habitantes de Noraguaná... Este... Atribuyen su longevidad... Y su vida es toda longeva... A la ingestión de hierba Luisa. De forma continua, ¿sí? Imagina, eso es una noticia que no sabíamos, ¿no? Ahí está la pintura de mi libro. Interesante, interesante. Pero entonces... Eh... Y de ver a conciencia... Esa hierba es también... Plantear de manera simbólica, por lo menos... Y pero también de manera real... La lucha por la ecología... Y por... Pues, ¿por qué será? Pues por... Por todo el universo... El campo... El mar... Las montañas... Las plantas... Los hombres... Las mujeres... Los niños... Los ancianos... Las viejas... Todo. Así como en el Oriente... Toma su té... Con una ceremonia hermosa... Acá también podríamos hacer lo mismo... Como el mate... Que toma en Argentina... O la hoja de coca... Que también en Bolivia... Acá también en el Andes... O sea... Interesantísimo, ¿no? O sea... Me parece... Esa metáfora de rescatar lo natural también... Es... Interesantísima, ¿no? O sea... Muy, muy, muy interesante... Este... Don Enrique... Usted ha sido reconocido internacionalmente... ¿Qué nos puede contar de sus experiencias recientes en el mundo? Bueno... Yo sé que usted ganó la beca UENG... La cual solo se le... Se le otorga científicos... Y la ganó Alejandra Pizarri... Y creo que Rolfo y Nostrosa también, ¿no? También fue condecorado como doctor honoris causa... Por la Universidad Latinoamericana de Investigación... Y participó hace poco en México... En un homenaje que se le realizó... En el encuentro mundial de la casa del lago Juan José Arreola... ¿Qué nos puede decir de sus experiencias en el extranjero? Esas son recientes, ¿no? Bueno, sí... Si es que algo aparece en el extranjero... Mi obra todavía está para publicar... O sea, todavía está ahí... No sé, sí... Y fue una parte... Sobre todo de las novelas, ¿eh? Creo que el poesía también lo va a transmitir... De algún modo... En Año y Luz 9, tomo 1... La experiencia francesa, ¿no? Sí, la experiencia francesa... La experiencia francesa, parece que es el primer tomo... Sí, habla de música... De las músicas que he escuchado... Y el... Del estilo de vida... Del sentido de vida... Al... Al contemplar, por ejemplo... Este... El mundo de la tecnología... La tecnología... Y acción, ¿no? Acción... Este... Don Enrique, cuéntenos su experiencia con el bate Allen Gisbert... Que... Lo llegó a conocer... Usted me contó que bendeció a su única hija y que... Un poema usted leyó en el homenaje a Allen Gisbert, ¿no? Por menor de esa experiencia que fue hace muchos años, ¿no? Pero nosotros amamos a Allen Gisbert también... Lo amamos usted, pero quisiera que nos cuente esa experiencia... Porque, o sea... Nos parece... Extraordinaria, ¿no? Haber conocido a Allen Gisbert, ¿no? Haber tomado la mano... Haber estado con él... ¿Qué nos puede decir de Allen Gisbert? No... Para mí Allen Gisbert... Para mí... Para todos los lectores de los latinoamericanos y mundiales... Allen Gisbert es ese... Pues es el portavoz... De la juventud, ¿no? El portavoz de la libertad sexual... Aunque yo no soy homosexual... El portavoz de la libertad sexual... El portavoz, pues... De las experiencias como... Como, por ejemplo, ese... El aullido, ¿no? Por ejemplo, ese... Sandwiches de realidad... No... Las drogas... LSD... LSD... Que... Que... Incluso... Según Gisbert... Vendé a los peruanos... No hace mucho... Hasta la propia SIGA... Quería que... Que los poetas... Y los estudiantes universitarios... Llevaran ese tipo de... De experiencia... Para que expanda su... Su... Conciencia... Porque la gente lo usaba como... Para expandir la conciencia, ¿no? Como para... Foltar su foco... Tener más... Entonces... No... Gisbert... Es todo eso... Lo es... Y entonces... Cuando a mí en París... Un amigo que fue José Carlos Rodríguez... Me dice... Viene... Y estás invitado a participar... Pues yo agradecí... Lo que sé... Cuento una anécdota... Para que sepan cómo... Cómo fue la cosa... Nos dijeron... Vienes Gisbert... Y además... Le vamos a pagar por... Ok... Tus derechos de autor... Por ir a revisar el Gisbert... Al final... Nadie de nosotros... Nadie del mundo... Cobró un solo centavo, ¿no? Con todos nos sentimos satisfechos... De la rendible... Peitecía... A un tan gran poeta... Que se le daba... Se le daba sus 50 años de... De vida... En París... En la casa de estudiantes... Y artistas americanos de París, ¿no? Ajá... Y entonces... Fue impresionante... Porque no solo fue Alan Gisbert... Fue... Todos los hippies... Todos... William Burroughs también... William Burroughs también... William Burroughs... Gregory Corso... Estuvo un amigo de... William Burroughs... Gregory Corso... Estuvo Brian Gisin... Brian Gisin... Que él hacía en el... Que es matemático... Hace poco también vino... Un amigo de Alan Gisbert, ¿no? Que estuvo aquí... Cómo se llamaba... El amigo de Alan Gisbert... Que vino hace poco... Era un músico... Un músico... Giorno también... Giorno... Bueno... Fue todo... Un espectáculo... Hasta Paul McCartney... Tuve la bellísima mujer... A esta edad... Judith Malina... Ya... Y su esposo... Julian Beck... Ya... Entonces fue una experiencia fabulosa... Internacional... Ahí... Fue la flor innata de la poesía... Y usted estuvo ahí representándole Perú... ¿Había otro peruano? ¿No había otro peruano? Sí... Estuvo José Carlos Rodríguez... Ah... José Carlos Rodríguez... Dos peruano fueron ustedes... Habían y me acuerdo... Pero habían también latinoamericanos... Y todo... Fue un gran homenaje... ¿A qué... Durante... Durante su... Durante su estancia en Francia... ¿A qué filósofos franceses conoció? A... Derrida... Foucault... ¿Cuál? Yo sé que es Sartre... ¿No? Trabajaste en la revista Sartre... ¿No? Tiempo moderno... No... Trabajé para el Coraje de México... Eh... Publiqué... Un pequeño artículo ahí... En Le Monde Diplomatique... Pero luego... Pues mi experiencia ha sido una buena experiencia con mis libros... Con mis manuscritos... O sea... Por... Por no vivir... La bohemia... A la cual estaban... Inmersos mis amigos peruanos... De mi generación... Es... Eh... Yo me dediqué a escribir... Y eso explica que... Un poco que me he tomado en serio la vida... Por lo menos la escritura... Y por eso es que he producido tanto... Como una especie de... De conquistarme un lugar... Que es el lugar que ofrece Cristo... En la eternidad... ¿No? Cuando... Cuando... En el año 1980... ¿Por qué... Si estaba escribiendo este... Eh... Como mencionó este... Monte de Goce... ¿Por qué publicó... Este... Praxis? En el... En el año 80... Ya... No... En el 80 no escribí... Monte de Goce... No... No... Pero... Que en los 70 estaba escribiendo... Monte de Goce... Pero... Pero... ¿Cómo fue que... Decidió publicar... Este... De Praxis? No... Y... Yo al final de la dictadura... Había una dictadura acá... Y puse mi ese poema... Para... Manifestar... Como un panfleto... Para manifestar... Mi... Mi rechazo de la dictadura... Tal como el autor del Perú lo hacía... Y... También fue una cosa... Este... No... Segundo... No... Una cosa... Este... Caxiosa... Este... Este... Saber... A través de ese panfleto... Quienes... Serían mis enemigos... Y quienes me iban a atacar... Por este texto... Y sabiendo eso... Y para saber eso... Fue lo que publiqué... Pero no quiero decir... Quienes fueron mis enemigos... Pero ahora... ¿Cómo... ¿Cómo valora... En la actualidad... Ese texto? Pues... Si algún día... Se publique... Que se publique... Con... Esta es la palabra... Como título... Y que... ¿Praxis? 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 Sí... Como título... Y nada... Ese asalto... Y destrucción del infierno... No... Lo hice por... Me dejaron a Vallejo... No... Creo que no cae muy feo... Sí... Pero... Praxis... Es una palabra... Bellísima... Sí...